Participación ciudadana. Hoy hablaremos sobre la participación ciudadana como elemento fundamental en un gobierno eficaz. En la Constitución Política del Perú de 1993, se reconoce que los ciudadanos poseen el derecho a participar en los asuntos públicos del Estado. Por este motivo, en los últimos años, las distintas administraciones públicas han ido trabajando en la regulación de diversos mecanismos e instituciones que permitan que los ciudadanos puedan participar de manera activa en la toma de decisiones del Estado en pro del país. Pero, ¿cómo podríamos definir a la participación ciudadana? Según Valdivieso, esta es un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, que es la sociedad civil en su conjunto, pueden formar parte de la toma de decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. El deber del Estado, como actor y principal gestor de las políticas públicas, es promover e incentivar la participación ciudadana de las personas en la toma de decisiones públicas, con la finalidad de que dichas políticas sean la base de un desarrollo sostenible. La participación ciudadana también se puede dar a nivel local o regional. En ese sentido, ante la problemática que vive el país de la centralización de poderes en la capital, el Estado ha implementado diversos mecanismos que son esenciales en el proceso de descentralización. Entre estos están Iniciativa de reforma constitucional Iniciativa en la formación de las leyes Referéndum Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales Consulta previa Revocatoria de autoridades Remoción de autoridades Consejos de coordinación regional Presupuestos participativos Demanda de rendición de cuentas Acceso a la información pública Sele Sele Spiro Sele Sele